¿Qué es el estudio de la quebrada Tinieblas? Creo que no se está en capacidad de invertir los 4 millones, están buscando alternativas más económicas haciendo terrazas en el talud para tratar de minimizar el costo, pero tenemos ya un primer estudio que de acuerdo al monto tuvimos que reajustar. El segundo en la quebrada Tinieblas tenemos también la intervención de la consultora que nos está haciendo una evaluación a ver si es que los estribos existentes realmente van a ser o no ser reutilizados y solamente financiar la superestructura que en este caso sería la losa de tráfico. Creo que en el segundo tema ya está más concreto. Está más concreto y sabemos que posiblemente se intervenga solamente con la losa de tráfico. ¿Cuánto significaría una inversión a ustedes? Tenemos previsto invertir ahí 1.300.000 dólares, pero si es que solamente la superestructura no creo que sea la inversión de 1.300.000 dólares. Ahora, el primer tramo que es el sector de aplicación, ¿en más o menos en qué tiempo ustedes lo esperan? Estamos reajustando. Ayer yo tuve una entrevista con el consultor y justamente por eso estoy dando esta información que es de último momento. Ayer inclusive tengo un mensaje, por eso es que iba a ser aquí donde el consultor, de que si nos vamos con la primera propuesta es demasiado costosa. Entonces para hacer una inversión inmediata es muy complicado hacer una inversión de 4 millones de dólares. ¿Qué no tiene el presupuesto? Primero no teníamos previsto, teníamos previsto una inversión de 700.000 dólares aproximadamente ahí que sale de presupuesto este año, sería casi imposible. Primero no teníamos.